La obra de Gabriel García Márquez 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 Admiro sus personajes, las anécdotas exageradamente fantásticas Y el ambiente decadente que es capaz de crear al escribir sobre una de las grandes y desafortunadas realidades de América Latina y del mundo Como lo es la prostitución infantil Estoy segura que con esta historia sentiréis que la vida no es justa con Heréndira Que representa a muchos niños y niñas que hoy en día se ven obligados a prostituirse y a perder su dignidad y su niñez Veréis en el personaje además de la abuela al monstruo que bajo una máscara de hipócrita humanidad Obliga a la muchacha a desprenderse totalmente de su papel de vida Espero haberos convencido y que al leerlo os lo devoreis de principio a fin como lo he hecho yo ¡Gracias!